Lo reclutaron para el servicio militar. Muy gracioso. Oye, al menos te hice cambiar un poquito ese mal humor, ¿ah? Yo estoy seguro que ella me va a perdonar cuando... Cuando sepa que hablé con Victoria y que le pedí el divorcio, Fico. Ay, Miguel Ángel, eso ni tú mismo te lo crees. Claro que sí, ya hablé con ella y me voy a divorciar de Victoria. Pero no lo vas a afirmar porque yo te conozco muy bien. A tu manera. Las quieres a las dos. Vas a buscar la forma de contentar a Soledad sin tener que divorciarte de Victoria. Tú vas a tratar de quedarte con las dos. Yo te conozco. Pero escúchame muy bien. Esta olla va a reventar en algún momento. Alguna de las dos se va a cansar de esta situación y se va a alargar. Te va a dejar. No sin antes meterte tremendo al hilo. Chorito, escúchame. Empieza a hilar muy fino. Muy, pero muy fino. Nunca voy a dejarte, Leo. Te pasa, China, no hay nada que hacer. Esto era lo que yo necesitaba. Me siento como un hombre nuevo. Por fin. ¿Vas a contarme qué fue lo que pasó? No, no pasó nada. Era un negocio que tenía que salir y, caramba, se me cayó el último momento. Eso es todo. Por la cara que traías, pensé que era una cosa peor. Oye, después que te cases y tengas un pleito con esa chiquilla, con esa mocosa, puedes venir con tu China a desahogarte. A mí no me interesa que te cases y esa mocosa no es ninguna rival para mí. Ya, ya aguanta, aguanta. China, cuando yo me case con Fátima, las cosas van a tener que cambiar entre nosotros dos. Sí, mi amor. Para mejor. Lonsito, ya te dieron el dinero del préstamo, ¿no? ¿Por qué no separas un poquito de plata y me alquilas mi departamento? ¿Sabes? He visto uno, chiquito, pero cómodo, como para los dos. Sí. Y así tu mujercita te puede estar esperando. Ay, Lonsito, ya cambia de cara. Tu China no te va a ocasionar ningún tipo de problema. Lo único que yo quiero es ser tu mujer. ¿Tú? Bueno. Fue tan dulce, tan inocente. Es natural que sientas algo de temor. Pero no tienes por qué, mi cielo. El matrimonio es algo lindo. Es como... Como volver a nacer, ¿ah? Porque va a empezar para ti una nueva vida al lado de Leo. El hombre que quieres, que será tu compañero y el padre de tus hijos. Mi amor, Leo te quiere. Ese muchacho será un poco alocado y tendrá sus defectos como todo el mundo. Pero no, él te quiere, te respeta y te va a hacer feliz. Ay, mamá. A veces siento que nunca voy a ser feliz. Siento que quizás no deba casarme. ¿Qué pasa, mi cielo? No le digas que te ha dejado influenciar por el problema de Antonia. No, no es eso. Es que... Mira, mi amor. Tú tienes que entender que los matrimonios tienen inconvenientes y a veces uno ve como se tambalean. Pero cuando hay amor, todo termina solucionándose. Lo de Antonia también se va a solucionar, ya lo verás. Ella en cualquier momento nos viene con la noticia de que se arregló con Emilio y que vuelve a ser feliz a su lado. De verdad, mi amor. A ver. Ay, mi amor. Ser tu mujer y hacerte feliz. ¿Cuántas veces soñé con eso, Emilio? Con estar así, los dos. Por pertenecerse por completo. Yo también estoy feliz contigo. Mucho. Pero tengo que irme. No. No te vayas. Quédate un ratito más. Me encantaría quedarme, mi amor, pero... Estoy cansado. Quiero ir a mi casa a dormir. ¿Puedo dormir aquí? No puedo, mi amor. Tú sabes que lo de Antonia está muy reciente. Y además mi padre está muy preocupado y... No quiero empeorar la situación. ¿No? Sí, entiendo, pero... Yo no te digo que te quedes sola a la noche, pero te puedes quedar un rato más. Anda. Te prometo que yo te despierto dentro de una hora. ¿Así te quedas dormida? No. No me voy a quedar dormida. No voy a quedar así. Mirándote. Aprendiamos de todo. De memoria hasta tu respiración. Una hora. Yo te lo dije que hasta ahora no íbamos a conseguir nada de comer. ¿Y quién quería comer? ¿Cómo que quién quería comer? Tú no me dijiste ni eso. ¿Quién quería comer? ¿Te lo creíste? Fue un pretexto, cholo, para que respiraras, para que tomaras un poquito de aire. Juan me ha dejado tanto interés por mi respiración. Porque si no eras capaz de ahogar a Victoria o a Soledad en el río o a la dos... Ay, Fico, ya no seas tan exagerado. Bueno, de todos modos, ya sea por la conversación o la caminata, te lo agradezco mucho porque me hicieron muy bien. De nada, yo lo sé. Pero ¿sabes qué? Ahora que estás más calmado, ¿quieres que te diga la verdad? Si estuviera en el pellejo de Victoria o de Soledad, hace rato que te hubiera cortado la yugular. Bueno, afortunadamente no eres mi tipo. Qué pena. Vamos, vamos. Ya, ya, ya. Hasta mañana. ¿Qué descanses? Vamos ya a dormir, Fico. Es tarde. Miguel Ángel nunca será libre. Victoria es demasiado árbol. Lo conoce, lo maneja. Ahora están juntos, ahí, en la habitación de al lado. Y estar acariciándolo, besándolo, mientras yo... Dios mío, a pesar de todos los sacrificios que he hecho, de todo lo que he perdido en el camino para estar con él, cada día está más lejos de mí. Y nunca va a divorciarse de Victoria. Nunca. Nunca. Tengo la esperanza. No. Qué pases. No. 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 No, no. No. seis de la mañana.